El caso es que nos han detenido por ser rusos Por lo cual ahora mismo hay que ir con muchísimo cuidado Voy a esconder la cámara Así que corto y en cuanto salga del aeropuerto Voy a seguir formando Mafia Rosa Mafia Rosa, mi padre lleva en paranoia Con unos documentos y con unas fotos Durante toda la maldita tarde No sé lo que le está pasando Pero el caso es que Hola Mafia Rosa, Dios de Harta Bienvenidos a un nuevo vlog Necesitamos saber lo que está haciendo mi padre Es que es muy raro, ¿a que si mamá? Que mi padre nunca se ha concentrado tanto Y mirando unos papeles super extraños Vayamos por eso Si, por lo cual yo creo que debemos de entrar Porque creo que el vlog de hoy va a ser bastante, bastante épico Papá, que tenemos una pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué han traído hoy por correo esto? ¿Quién es ese papá? Es mi abuelo ¿Y por qué han traído unas fotos de mi abuelo? ¿Quién te ha traído esas fotos papá? Es Nicolai Kaplan Nicolai Kaplan Sí, ha presentado documentos ¿Qué le pasaba a mi abuelo? ¿Buelo en Chernobyl? ¿Que trabajaba en Chernobyl? No me lo puedo llegar a creer que mi abuelo trabajaba en la estación nuclear de Chernobyl ¿Y por qué nunca me habías dicho eso? No, porque no, papá Escúchame, escúchame ¿Me habéis ocultado este secreto durante 18 años? No, porque esto... ¿En serio? Es que lo sé, pero nadie que escuchaba que mi abuelo trabajaba en Chernobyl Y Chernobyl explotó Y eso es la estación ¿Y eso es la estación? Sí, es el reactor Vale, o sea, entiendo Por lo cual, sí Mi abuelo trabajó en el mismo año que el reactor explotosa Es que podría haber estado ahí en cualquier momento y llenarse de radiación Y esto se lo han enviado directamente desde ahí, desde Chernobyl Un tal, no sé qué, Kaplan Nicolai Kaplan, da Fotos súper extrañas del reactor También tenemos unas fotos rarísimas de unos aparatos Entonces, papá, ¿por qué te han enviado esto después de un montonazo de años? Ah, porque él no sabía, así decir, qué suerte era Entonces, ellos trabajaban juntos Y cuando todo esto se pasó, así decir, ellos se pierden los demás O sea, ¿me quieres decir que te han enviado el mismo tío que trabajaba con mi abuelo en la estación de Chernobyl? Sí Así que ahora me tengo que ir a Chernobyl ¿Por qué? ¿Qué, qué? No, чтобы найти a этого Nicolai Kaplan Dice mi padre que se va a ir a Chernobyl ahora ¿Ahora? No, sí, debemos ir a ir a Chernobyl No, es tan peligroso ir a ir a Chernobyl Escúchame, escúchame Yo también quiero ir a Chernobyl, 100% ¿A ti, por qué? ¿Cómo vas a ir a Chernobyl? Que yo quiero ir a Chernobyl, 100% He cumplido 18 años, yo puedo entrar a Chernobyl ¿Sois totalmente conscientes de que yo y mi padre nos vamos a Chernobyl? Que no, la radiación y todo lo que hay ahí Que me da igual, tío, o sea, eres mi abuelo No, 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 no No, 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 no Entiendo que no te haga mucha gracia Pero no sé, Nadia Es que al final es mi padre, ¿sabes? Entiendo que te tengas que ir Y mi abuelo O sea, si fuera otra persona Pues me daría totalmente igual La cosa es que a mí me da igual Que te vayas y entiendo que te tengas que ir Sí Pero la cosa es la radiación Conforme está el tema ahora allí Todo el follón A ver, por si no lo sabéis Ahora mismo Rusia y Ucrania están en guerra Por lo cual ahora mismo es que pueden pasar tanques Encima de Chernobyl está al lado de la frontera de Rusia Por lo cual yo puedo estar en Chernobyl Y pueden pasar literalmente tanques de todo Pero Nadia es una oportunidad que surge una vez en la vida Y que yo creo que hay que tomar Por lo cual Nadia Yo te cojo un tren a tu casa ¿Vale? Desde aquí, desde Alicante hasta Valencia Y tú prométeme Que me vas a enviar mensajes Me vas a estar llamando Me vas a estar, yo que sé, escribiendo cosas ¿Vale? Por lo cual Nadia Último abrazo Y tú prométeme que cualquier cosa Y yo te prometo absolutamente todo ¿Vale? Yo te mandaré fotos Te mandaré vídeos Y te prometo por mi madre y mi padre Que volveré vivo Nadia, hasta siempre Acabamos de llegar al aeroporto Mis padres me están esperando adentro Porque yo llego tarde Porque soy una caca Me he quedado dormido con Nadia Que por cierto ya se ha ido a Valencia Vamos a Chernobyl Vamos a ver palmeras No, vamos a ver radiaciones Espérate tú A ver si encuentro a mis padres aquí dentro Ja, 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 ja Mira a mi padre ahí saludando ¡Qué maldito genio! ¡Hola, tío! ¡Hola, por fin! ¿Qué pasó, chaval? Me acaban de dar una cosa de estas Que supongo que me la van a meter por la nariz Por favor, lo único que quiero Es que den negación Vamos, chavales Soy un ruso fuerte Vale, mafía rusa Tenemos los resultados Así que ¿quién empieza? Yo quiero ser el último ¿Quién empieza? Yo Sí, vale, pues empieza tu mamá Ojo Negativo Perfecto A ver Negativo Negativo Perfecto Y ahora yo, por favor Dime que soy negativo Vamos, también negativo Nos vamos pa' Chernobyl Bien Bien, o sea La única cosa que podía salir mal De este viaje De momento está saliendo bastante bien Ahora falta llegar a la frontera de Ucrania Y que nos deje pasar Esa es otra Esta aventura tiene muchas, muchas complicaciones Por eso os pido absolutamente a todo el mundo Suscribirse al canal Para llegar a los 2 millones Deciros que es el viaje más importante Y más emocionante De absolutamente toda mi vida He viajado a un montonazo de lados Pero como este, ninguno Al final, al cabo Chernobyl Está en Ucrania Donde explotó el reactor número 4 Y se llevó, por desgracia Miles y miles de vidas por delante El peligro real del Chernobyl Es que tú no ves el peligro El peligro está camuflado entre los árboles Bueno, entre los árboles Y entre todas las cosas Porque básicamente La radiación es imposible de verla Y diréis Y Arta ¿Por qué es tan peligrosa la radiación? Si no puedes verla ¿Qué te va a hacer? La cosa es que la radiación Te puede mutar O sea, os imaginas un Arta Con un tercer brazo O con una tercera pierna Sería espectacular Estoy muy emocionado Por conocer a ese amigo Que tendrá más de 80 años O incluso más de 90 años Porque es que si trabajaba con mi abuelo Y mi abuelo Trabajaba en el año 1986 El mismo año Cuando explotó el reactor nuclear Que es que Él también podría haber muerto ahí O sea, es que Es que ¡Ah! ¡Ah! Mi abuelo fue un superviviente De Chernobyl Tengo unas ganas increíbles De cruzar ya la frontera ucraniana Pero también va a ser un desafío Bastante complicado Porque según están las cosas Ahora mismo Que Ucrania Quiere entrar en guerra con Rusia Y yo soy ruso Pues los ucranianos Obviamente no quieren Que los rusos pasemos Por lo cual a lo mejor Ni entramos a Chernobyl Ni entramos a Ucrania Ni entramos absolutamente nada Incluso nos volvemos a casa Que yo creo que es El 50% de las posibilidades Que tenemos O sea, que ahora mismo Estamos ahí En la cuerda floja Y al parecer Esta terminal Está más bien vacía O sea, este terminal Es la terminal de los locos Y este es el nuestro Kiev O sea, vamos justamente A la capital de Ucrania Pues porque en Chernobyl Obviamente no hay aeropuertos ¿Os imagináis en Chernobyl Un aeropuerto ahí Al lado de la estación nuclear? Madre mía, del amor hermoso Creo que nuestro avión Va a estar más vacío Que otra cosa Nadie se atreve a ir a Chernobyl Nadie Solamente yo Ya empiezan los problemas Lo que os decía Y esto solamente estamos en España Imaginaos cuando lleguemos a Ucrania ¿Sabéis? Y todo eso por ser rusos Ese es el problema ¿Sabéis? Porque Rusia y Ucrania Están en guerra Buen momento elegido Para ir a Chernobyl Vale, perfecto Aquí sí que puedo ya hablar Más o menos alto Porque es que ahí No, 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 no No podía decir Toda la cosa que yo quería En alto Porque no, no, no se puede La cosa es que nos han estado Metiendo como presión Todo el rato Pum, pum, pum Básicamente por ser rusos Pero bueno Al menos tenemos acceso ya Al avión Y eso es muy, muy, muy bueno La cosa es cuando lleguemos A Ucrania ya Ahí es donde realmente Comenzarán los problemas gordos Con los aduaneros Ese es nuestro avión Qué ganas tengo ya De llegar De ver un montonazo De nieve esparcida Por todo el aeropuerto Qué ganas Qué ganas Qué ganas Y sobre todo Ir a Chernobyl Que es mi objetivo principal Es que Dios Dios Es que no me puedo Estar creyendo Que esté haciendo esto Tío Y encima con mis padres El sueño de cualquier niño Mamá ¿Estás emocionada Por este viaje? Sí A mí me gusta muchísimo ¿Quieres visitar Chernobyl Conmigo Y buscar las pistas De mi abuelo? Sí Mi madre Hablando en español Esto sí que es épico Dejar vuestro like Y suscribiros Al maldito canal Vamos a Chernobyl Está muy seco Sí Pero muy seco Bua, bua, bua Frío, frío Frío hace por un tubo Eso sí Eso es 100% seguro Hay nieve Pero lo que más Es que la nieve Está muy lejos Y no puedo ir Porque tengo que meter En el autobús Tío Llegamos aquí Como literalmente Media hora Y el autobús No me quiero dejar pasar Como sabía que estoy a pasar Estoy grabando Más a escondidas Que otra cosa Porque como me piden Grabando aquí Estamos muy, muy, muy Jodidos Vamos a intentar Solucionarlo Y sigo comunicando El caso Mafia Rosa Acabamos de pasar La frontera Pero con un monturado De complicaciones El caso es que nos han detenido Por ser rusos Por lo cual ahora mismo Hay que ir con muchísimo cuidado Voy a esconder la cámara Así que corto Y en cuanto salga Del aeropuerto Os sigo informando Mafia Rosa Nos han hecho instalarnos Básicamente una aplicación Y tenemos una hora y 49 minutos Para llegar a un hostal O sea Donde nos vayamos a quedar Y darle a este botón I'm at home Estoy en casa Nos viene a recoger Una furgoneta Súper rara Tengo que admitir Que hace bastante Pero que bastante frío Pero mirad esto Aquí sí que sí Porque no entiendo Por qué en esa zona No había tanta nieve Pero fijaros aquí Ahora esto sí que es Otra maldita La frontera Mafia rusa Por fin te he vuelto a ver Por fin cosa blanca Y encima está súper dura Pues vamos a liarla Vamos a empezar ya a liarla Por aquí por Ucrania Espero que nos echen Y así es como iniciamos Nuestro viaje Poniendo harta En medio de la nieve Mafia rusa Solamente este es el principio Todavía queda absolutamente todo Queda lo tocho Todavía no estamos en Chernobyl Estamos solamente en el aeropuerto Y ya han basado un montonazo De cosas extrañas Y cosas raras Por lo cual mafia rusa Creo que la gente Me está esperando ahí en el coche El personalmente cree que subrealiza Que en la furgoneta Estemos poniendo los vídeos Cuando yo estaba en el ejército ruso Bienvenidos a mi nueva casa Voy a dormir justamente ahí O incluso debajo del árbol No estaría nada mal Madre Venimos y ya se está liando Pardísima Venga papá Que ya tenemos nueva casa Ya tenemos donde quedarnos Estamos casi en pleno centro De Kiev Y es de los mejores edificios Que hay en toda la ciudad Parece muy rurístico Como entre comillas Muy pobre Pero no en realidad Es de super ricos aquí Os lo digo muy en serio Que parece que esto Este como en ruinas Y todo destrozado Pero os digo yo Que este es uno de los mejores Barrios de toda Ucrania Bueno bueno Aquí cambia de color eh Aquí ya cambia de color Por algo estamos pagando Por este cambio de color De este color A este color Perfecto Me encanta Ah Kiko Que guapo Que guapo El de arriba del todo Fijaros que esto Si que es moderno Me encanta Me encanta Me encanta Porque hay una niña ahí Porque hay una jodida niña eh Tipiquísimo de Ucrania Piso más niña Vamos a dejar esto aquí Vamos a quitarle los zapatos Y os enseño más o menos Como está esto Y aparte voy a reaccionar No La tiza se va La tiza pequeña se va No ¿Por qué? ¿Por qué? A ver 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 Ni tan mal Ni tan mal Bienvenidos A mi cuarto Oficialmente Este es el cuarto de Arta O sea Increíble Con tele Tenemos un armario Tenemos un espejo Súper potente por aquí Y mirad Que locura De malditos armarios Pues aquí Que pollo Ya os digo yo Que es que Engaña muchísimo La entrada Pero es que Por dentro Es una maldita salvajada Es una brutalidad Después tenemos La segunda habitación Vale Eh bueno Creo que Vale me están echando A la otra habitación Chicos Tenemos aquí también Un armario Súper potente Pero también aquí Hay una terraza Bueno esto es un poco Menos lujoso La verdad O sea No os voy a engañar Esto es bastante Bastante Menos lujoso Ay que frío Que guapo está eso Buenas vistas Eh por aquí Continuemos Por aquí tenemos Bueno lo típico Una lavadora Una caja fuerte Esta es la típica Caja fuerte Que yo utilizaría Para vídeos Para romperla Y destruirla Con radiales Y con cosas Y supongo que Por ahí estará El salón No Madre mía Que guapo Que guapo Hola Tochísimo Tochísimo Eh Tochísimo Pero tochísimo Tochísimo Muy importante La prueba del colchón Bastante Bastante Bueno Tengo que decir Aquí tenemos Una mini cocina Y la última sala Creo yo Supongo Que Hola Dios mío Del amor Hermoso Pero se está diciendo Que este es uno De los barrios Más ricos De todo Kiev Fosada La capital Y estoy muy seguro Que desde el principio Desde cuando yo entré Y estaba diciendo Que este es uno De los barrios Más ricos Estaba diciendo Nah Si nos está mintiendo Pues no Mafia Rosa Esto es only Y aquí es donde Nos vamos a quedar Solamente 24 horas Incluso Menos de un día Porque mañana Nos vamos a levantar ¿Y dónde vamos a irnos Mamitas y papitos? A Cher, 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 cher Cher, cher Con lo cual Mafia Rosa Muchísimas gracias Por ver este vídeo Estoy despediendo El vlog En un maldito baño Súper, pero que súper gigante y súper locoso Aquí en Kiev, Ucrania Muchísimas gracias por ver el vídeo, yo soy Gartas Suscribiros al canal, dale un pedazo de like Y adiós